Apenas tenía 19 años cuando Cervando Gómez Martínez se convirtió en maestro, al graduarse de la Escuela Normal Rural de Arteaga, en Michoacán. Además de profesor, fue agricultor. Pero unos años más tarde, el dinero fácil y el poder de las armas lo atrajeron más que la carrera magisterial y el campo. Su hermano Luis Felipe Gómez Martínez, el huicho detenido en 2009, declaró que fue en 2001 cuando Cervando Gómez, ya conocido con los motes de El Profe y La Tuta, comienza a traficar drogas. En 2006, cuando tenía 40 años, fundó el cártel de la familia michoacana junto con Nazario Moreno González, el Chayo, o el Más Loco, y José de Jesús Méndez Vargas, el Chango. Conocido como un hombre violento y sanguinario, uno de sus primeros actos de terror fue la decapitación de cinco hombres el 7 de septiembre de 2006, cuyas cabezas fueron arrojadas sobre la pista de baile del bar Luz y Sombra, en Uruapan. Utilizó su condición de maestro, cobrando como tal sin asistir a las aulas, y creó junto con Nazario supuestos centros de ayuda para adictos que en realidad eran centros de adoctrinamiento para gatilleros. Uno de ellos es Albergue Gratitud, en Moreña, descubierto en abril de 2009 y donde todo personal estuvo presente. La tuta, dicen, controlaba en Arteaga, Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Tumbiscatío, no solo el sembradío, la distribución y operaciones de drogas, sino el trasiego de las mismas en Michoacán y Guerrero. Además, tenía bajo su control al grupo de sicarios de la familia y ordenaba secuestros, extorsiones y asesinatos, todo con la complicidad de algunos alcaldes y políticos locales. En octubre de 2010, todo personal le presentó la conversación que la tuta sostuvo con el entonces diputado federal, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leónel Godoy. En julio de 2009, Servando Gómez Martínez se convirtió en uno de los objetivos del gobierno federal, cuando llamó a un medio de comunicación de Michoacán para decir que estaba dispuesto a negociar con el gobierno del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa. Casi dos años más tarde, en marzo de 2011, tras la escisión de la familia michoacana, la tuta fundó los Caballeros Templarios, junto con Nazario Moreno, el Chayo, o el Más Loco, quien murió abatido en marzo de 2014, durante un enfrentamiento con elementos de la marina en Tumbiscatío. Tras el deceso del Chayo, Servando Gómez se posicionó como líder del cártel, que pronto fue noticia. Los templarios afirmaban que su interés era salvaguardar el orden, evitar robos, secuestros y extorsiones, y que protegían a la entidad de grupos rivales. Todo personal dio cuenta de ello. La siguiente generación de narcotraficantes ya opera en Michoacán. Se llaman a sí mismos los Caballeros Templarios. Pero son en realidad un reducto de la familia michoacana. Como si se tratara de la endragueta italiana o la yakuza japonesa, los Caballeros Templarios aseguran tener un código de honor. La muerte del Chayo provocó la división de la familia en dos grandes grupos. El primero, que permaneció bajo el control de El Chango Méndez, quien fue capturado por la policía, y un segundo, que quedó bajo el control de Servando Gómez la Tuta y de Enrique Plancarte el Quique. Este grupo es el autodenominado Caballeros Templarios. El Código de los Templarios está por escrito. Son 25 páginas que establecen cuál debe ser la conducta de los miembros de este grupo criminal. El texto contiene 7 capítulos y 53 artículos, que según las autoridades, fueron escritos por el propio Servando Gómez la Tuta. La Tuta era el único de los narcos mexicanos que daba entrevistas de televisión o subía videos y audios a internet para explicar sus posturas. Decía que su grupo era un mal necesario ante la ausencia del Estado de Derecho en Michoacán y la amenaza de los Zetas, una de las organizaciones delictivas más extendidas y sanguinarias de México. Se cree que fue él quien difundió el año pasado varios videos donde se le ve reunido con presidentes municipales, familiares de políticos, como el hijo del gobernador Fausto Vallejo, y hasta con el secretario de Gobierno Jesús Reina García, quien incluso fue gobernador interino durante las ausencias de Vallejo. A la detención del alcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Arquímedes Oseguera, se suma la del presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez, y la del secretario de Gobierno de la entidad, Jesús Reina. El pasado 5 de abril, Reina García fue arraigado por 40 días. Y el pasado 22 de abril, se difundió un video que muestra una reunión entre Servando Gómez Martínez la Tuta, líder de los Caballeros Templarios, y el propio Reina. La grabación, de poco menos de un minuto, muestra un lugar cerrado, con poca luz, que impide ver con claridad los rostros de las tres personas presentes, pero que se dice son la Tuta, Reina y José Trinidad Pasalagua, líder transportista michoacano. Tras darse a conocer el video, Pasalagua confirmó que participó en una reunión junto con Servando Gómez la Tuta, y en la que Jesús Reina también estuvo presente. La captura de la Tuta era considerada la cereza del pastel por el excomisionado federal de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Aunque logró inhabilitar a 32 jefes de plaza, y pese al abatimiento de los principales líderes templarios, Nazario Moreno, Enrique el Quique Plancarte, Servando Gómez parecía estar siempre fuera del alcance de todas las fuerzas federales, hasta el día de hoy. Se dice que para no ser atrapado, se escondía en los matorrales, viajaba en mula, y hasta robaba animales para alimentarse. Después de la detención de Joaquín, el Chapo Guzmán, hace justo un año, la Tuta se convirtió en el delincuente más buscado del país, y la PGR ofrecía 30 millones de pesos de recompensa a quien aportara información para lograr su detención. La Tuta, de 49 años de edad, era el último líder de los templarios que permanecía libre o vivo.